Eres inteligente y hermosa, siempre tan coqueta y fogosa En un portal te conocí, te quiero para mí, juntitos hasta el fin Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti voy a morir Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti voy a morir Cada vez que estás conmigo la pasamos bien, bailas para mí y te tiro los de cien Tú eres mi luz y yo tu oscuridad, amor y locura hasta la eternidad Baila, baila nena, disfruta de la vida, baila, baila nena, ponte atrevida Perreando hasta el suelo, de mí no te olvidas, llegó tu faraón para que cure tus heridas Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad que te vengas conmigo Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad que te vengas conmigo Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti voy a morir Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti voy a morir Vamos para el sauna y lo hacemos bien rico, te gusta que te bese ese bizcochito Tus orgasmos Harley, yo los multiplico, lo hacemos en el techo de Natalia en Puerto Rico Bésame, tócame, abrázame, siénteme, acércate, relájate, dale vente Bésame, tócame, abrázame, siénteme, acércate, relájate, dale vente Te digo la verdad, solo quiero hacerlo contigo Ya no es novedad que te vengas conmigo Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti voy a morir Mi Harley Quinn, haciendo porno yo te conocí Matemos esas ganas que yo siento por ti, por ti voy a morir Soy Faraón Love Shady, híbrido Gang Music, de Lexio Beats Estamos rompiendo todo el mundo